Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños de seguro miradas de un estrello y piel, veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel, pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Amor, silencio, es ser un beso amar y darse el sol sin explicar Solo el alma de toda esa dicha puede lograr Amor, silencio, es mandar a favor del viento Amor, silencio, es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor por voluntad Y aprendí a callar porque creo que eres mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hierven sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Amor, silencio, es ser un beso amar y darse el sol sin explicar Solo un alma de toda esa dicha puede lograr Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Es vivir un momento a tiempo Mantendo a favor del viento Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Hoy Dios ha creado el amor que solo dice el corazón Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Me corre mi canto y me escucha Y mira hasta las montañas con mi clamor Así Amor, silencio, es vivir un momento a tiempo Qué lindo es el amor Busca la verdad En el amor Busca la verdad en el amor Que habita muy dentro del corazón Busca la verdad En el amor Echando semillas a favor del viento Como nos enseñó el creador Bueno señores Este es el orgullo de New Jersey Los hermanos ¿Qué va? David Sedeño Y su orquesta ¡Wow! Es vivir un momento a tiempo Es vivir un momento a tiempo Caminando por el camino recto Es vivir un momento a tiempo Siendo pesar con lo que aniquila el cuerpo Es vivir un momento a tiempo Recuerda Mente sana Un cuerpo sano Viviendo del amor ¡Suscríbete al canal!